Libro de Éxodo capítulo 1 vamos a leer del versículo 7 al versículo 12 Y los hijos de Israel fructificaron y se, y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo Y se llenó de ellos la tierra, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Rameses Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel Y el versículo 7 nos enseñaba que cuando el pueblo vivió en Egipto se multiplicaba A veces solo nos concentramos y pensamos que el pueblo se multiplicó cuando vino la aflicción Y no es cierto, dice el versículo 7 que sin aflicción cuando entraron a Egipto el pueblo comenzó a multiplicarse Dice la Biblia que junto con Jacob sus hijos y sus nietos sumaban 70 varones, 70 personas Que hacía que el pueblo se multiplicase aceleradamente en mayor número y en mayor fuerza que el pueblo egipcio ¿Qué hacía? La respuesta usted la encuentra en Génesis 15 capítulo 15 versículo 3 El ancestro de todo este pueblo se llamaba Abraham Y dice la Biblia que una vez Abraham Dios le había prometido que iba a aumentar su descendencia Y pasaban los años pero Abraham no veía el cumplimiento de aquella promesa Así que Abraham un día le pregunta Dios en tono de reclamo Señor no me has dado herencia Me va a heredar un esclavo Y Dios le contesta Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar Y Dios le dijo así será tu descendencia Sobre el pueblo Dios había depositado una promesa Él había levantado la mano al cielo y había dicho de esta descendencia voy a levantar multitudes Él había comprometido su palabra ¿Cuántos saben que Él nunca ha dejado de cumplir una sola de sus promesas? ¿Cuántos saben que en Él todas sus promesas son sí y son amén? No hay infierno, no hay montaña, no hay río, no hay valle, no hay talanquera, no hay ejército No hay escasez que pueda impedir el cumplimiento de la promesa de Dios sobre tu vida No existe la menor posibilidad También cuando Dios le prometió a Abraham en Génesis 15 Que su descendencia sería multiplicada Como la arena del mar o como las estrellas del cielo Mire lo que le dijo en el versículo 13 de Génesis 15 Le dijo también Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena Y será esclava allí y será oprimida a 400 años Versículo 14 Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo Y después de esto saldrán con gran riqueza Señor porque hiciste que este pueblo que estaba siendo multiplicado Aceleradamente prosperado a causa de la bendición Veniera sobre ellos esta aflicción Ellos se enamoraron más de la bendición Y olvidaron la asignación que Dios tenía para con ellos Mira Dios los quería sacar de Egipto Pero sabes cuál fue el problema de ellos Se acostumbraron a vivir en Egipto Así que Dios tuvo que traer aflicción Que viniera un nuevo gobernador Que no conocía a José ni a su familia Y comenzase a oprimirlos Señor porque aflicción a este pueblo ¿Por qué tuviste que pasarlos por este tiempo? El Señor habló a mi corazón y me dijo Porque la multiplicación siempre es antecedida Yo resto para multiplicar Yo disminuyo para aumentar Yo debilito para fortalecer Tienes que entenderlo Es un principio En Egipto el pueblo se multiplicó Pero en el desierto el pueblo se murió Números 14 dice Conforme a los días que fueron los espías Ninguna de esta generación que ha dudado De mi palabra y de mi nombre Verá la tierra prometida Conforme a los días que estuvieron espiando En la tierra prometida Será por cada día un año en el desierto Hasta que todos mueran Y solamente los menores de 20 años Entran a la tierra prometida Que ironía En medio de Egipto Y en el tiempo de la aflicción Se multiplicaban Pero cuando llegó el tiempo Del cumplimiento Y de la promesa Disminuyeron Señor porque Porque cuando estaban en Egipto Y veían la provisión de Dios Se alegraban Porque Dios estaba cumpliendo sus promesas Pero cuando Dios aplicó el principio Resto para multiplicar Los sacó al desierto Para llevarlos a la tierra prometida Comenzaron a criticar y a murmurar Pisotearon la fe Pisotearon el propósito Tú sabes que en tu corazón Quieres obedecer y agradar a Dios Y le buscas Y caminas con Dios Y le crees Sin embargo Ha venido un tiempo en tu vida Donde Él ha disminuido Y ha comenzado a quitarte Y a podarte Y tú mismo no lo entiendes Y tú mujer dices Pero por qué Si yo soy fiel Por qué Si yo le busco Y el Señor me dijo Esta palabra Es para él Es para ella Y le estoy diciendo Te estoy disminuyendo Porque es el principio Para aumentarte Y esta palabra viene Para advertirte No es tiempo de queja No es tiempo de murmuración No es tiempo de soltar El propósito No es tiempo De llenarse de duda No es tiempo De dolor De fracaso De soltar De perder Es tiempo De aferrarte más Que no sea Como el pueblo Que aunque en Egipto Fue multiplicado En el desierto Pereció Después de 10 A De De A Gracias por ver el video.